Ahora que me has dicho que si soy muy feliz Pues eres el gran amor de mi vida El tiempo que te perseguí no fue en vano Pues al fin mi sueño mayor se ha realizado Pero llévame, llévame, llévame a tu mundo Y enséñame todas las cosas que necesito saber Y te llevaré, te llevaré a mi mundo Y te enseñaré a sentir el amor a mi modo Pero llévame, llévame, llévame a tu mundo Y enséñame todas las cosas que necesito saber Y te llevaré, te llevaré a mi mundo Y te enseñaré a sentir el amor a mi modo Ahora sé también que en el amor hay que luchar No debemos esperar la persona ideal del cielo Lo que en realidad merecemos eso vendrá Despierta del sueño y sigue tu sentimiento Pero llévame, llévame, llévame a tu mundo Y enséñame todas las cosas que necesito saber Y te llevaré, te llevaré a mi mundo Y te enseñaré a sentir el amor a mi modo Y te llevaré a mi mundo